Frutos de mar con veluté de setas y perlas de agua de mar. Sube a recoger el premio Juan Pitar. Entrega los premios la concejala de turismo de Vinaros, Elisabeth Fernández. García y David Sojo. Balneario de Mondariz, de Mondariz-Portevedra, cocinero Iván Méndez Álvarez. Las Viñas Mesón, de Cartagena-Murcia, cocineros Joaquín Muñoz y Maribel Gutiérrez. Los Jardines del Plaza, de Borja-Zaragoza, cocinero Óscar Rodríguez. El Cerrao, de Sot de Chera, Valencia, cocinero José Ramón Albert. Restaurante Vivaldi, de León, cocineros Miguel Rodríguez y Mario Díez. Restaurante Vivaldi, de Arbusies, Girona, cocineros Vanessa Benino y Daniel Vives. Del Hotel Valdepalacios, de Torrico, Toledo, cocineros José Miguel Moreno e Iván Serrano. Hotel Montenieve, de Mosqueruela, Teruel, cocinero Alberto Luján. Y Hotel Golden Ring, de Moscú, Rusia, cocinero Valdez Bladeslav.